Por ejemplo, podríamos tener muchas críticas, desde mi perspectiva, para el nuevo coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, un hombre cercano a Ricardo Monreal. Algunos aseguran que Ricardo Monreal dejó a uno de su círculo íntimo, a un heredero en la coordinación, pero bueno, también hay que destacar que ya ha asumido como líder de la bancada Eduardo Ramírez, en algún momento del Verde se cruzó a Morena y ahora el senador Eduardo Ramírez de Chiapas. Pues ojalá que cumpla con las expectativas y que lleve a buen puerto desde la trinchera legislativa las propuestas que vengan en este último tramo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es uno de los videos que circula Eduardo Ramírez como líder de la bancada de Morena. El día de hoy tuve muchas entrevistas radiofónicas donde la pregunta obligada, ¿qué pasa con Chiapas? Quiero decirles que mi compromiso está más firme que nunca. ¡Ánimo! Que ya falta poco y vamos muy bien y vamos a ir mejor. ¡Saludos! En otras palabras, Eduardo Ramírez, a lo que entiendo mi querido Ricardo Sevilla, va a, no se descarta, pues va a buscar ser el candidato del movimiento de la coalición. Juntos haremos historia PT, Verde y Morena por la gubernatura, decía, de aquel estado que en estos momentos gobierna Morena con Rutilio Escandón y que en un momento gobernó el güero Velasco por el verde. Este personaje, Eduardo Ramírez, es cercano a ese grupo de Monreal del güero Velasco y se suma, pues, este video a lo que mostrábamos ayer de Zoé Robledo, el titular del IMSS, el también chapaneco Zoé Robledo, quien buscaría también la gubernatura. Échamelo, David. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Voy rumbo a la Secretaría de Economía, pero antes un anuncio. Son tiempos interesantes de definiciones. Ayer nos convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarnos sobre nuestras legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de esta transformación. Como en otras ocasiones, como todas las veces, los promotores del rumor, los mismos que me veían en la ciudad, en la Segovia, en cualquier otro lugar, se volvieron a equivocar. Yo les digo, ya quisieran. Ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir. Mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente. Todo a su tiempo. En este momento hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que deja las cosas a medias. Para emprender una tarea debemos, antes concluir, la que tenemos hoy. Así funciona la transformación. Así que ya lo saben, no hay dudas. Ayer fue martes 13 y algunos dicen martes 13 ni te cases ni te embarques. Pero ¿saben qué? Chiapas, Chiapas bien vale tomar el riesgo. Así que ánimo, ánimo compañeras y compañeros y calma coita que vamos con rumbo al porvenir. Saludos. Bueno, ahí está Eduardo Ramírez, hoy líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Ahí está el director del IMSS, Zoé Robledo. Buscaré también a la senadora Sácil de León porque la senadora también ha sido mencionada como posible aspirante a la gubernatura. Y lo estoy poniendo como ejemplo, querido Ricardo, puede haber muchas críticas entre ellos, pero lo que no se debe de permitir es algún golpe bajo, algún apuñalamiento, políticamente hablando, pues, porque así como en Chiapas estamos viendo que ya salen los aspirantes, lo veremos en Guanajuato, Ricardo Sheffield, también el procurador del consumidor será uno de los que renuncie para buscar la gubernatura, una gubernatura que también quiere la senadora Amiga de Sin Censura, Antárez Vázquez, a la torre y así sucesivamente. Mi querido Ricardo Sevilla, por eso digo, no te calientes plancha que esto apenas comienza. Claro que sí, querido Vicente, van a ser temas, asuntos muy interesantes, la verdad. Se está poniendo muy álgido, apenas arranca, vamos a ir viendo cómo responden las huestes hebrardistas, monrealistas, las shembaunistas, etcétera, pero sobre todo y lo más importante desde mi punto de vista, hay que ver y estudiar nítidamente cuáles han sido las trayectorias y cuáles son las propuestas que se tienen en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. ¿Para qué? Para que podamos emitir nuestro voto para estos coordinadores, que serán, y vamos a decirlo también, los virtuales presidentes. Quien salga elegido de esta encuesta va a ser prácticamente quien tenga un pie metido en la presidencia de la república. Eso hay que decirlo con todas sus letras, no nos andemos con cuentos. Va a haber todas estas acusaciones frágiles y desechables. Ah, es que si sacas una crítica a Dan Augusto, entonces estás con Sheinbaum, estás con Ebrard. Pero si sacamos, como la semana pasada sacamos aquí en Sin Censura, un reportaje sobre un asunto de corrupción de Marcelo Ebrard, ah, no, es que Ricardo ya tienes candidato, esto, el otro. Yo leo todo eso con muchísimo entretenimiento y mientras tanto la oposición, la auténtica oposición, está sentada en las gradas con sus palomitas, degustando de estos enfrentamientos que desde mi punto de vista, desde luego, tienen que ocurrir, tiene que haber un debate, ese asunto de que no va a haber debate, el debate se va a dar a flor de piso, el debate se va a dar entre la población, el debate se va a dar, se tiene que dar para que vea, veamos las, las propuestas que cada uno de estos candidatos tiene. Ahora, de ahí a darnos con todo, eso es brutal. Tenemos que elevar el, la calidad de los argumentos del discurso, pero también se tiene que entender que la izquierda siempre ha sido combativa, siempre ha sido apasionada. Entonces, sacarle la vuelta a estos debates, a estos encontronazos, sería quitarle la sustancia, la esencia a la izquierda. La izquierda siempre ha sido muy combativa, muy frontal y decir, es que este golpe no se vale, es que esto tampoco, es que es que es que esta crítica menos, pues bueno, allá quien no la quiera hacer. Nosotros vamos a seguir criticando puntualmente, si encontramos algo en Sheinbaum, en Ebrard, en Adán Augusto, en Monreal, en Noroña, en Manuel Velasco, digo, el Güero Velasco y el Verde Ecologista, hay que decirlo con todas sus letras, son un partido parasitario, y hay que decirlo también. Esperemos que eso no vaya a hacer pensar que estamos trabajando para tal o cual. Nosotros estamos trabajando para el pueblo de México, nosotros estamos trabajando para el periodismo libre e independiente, y libre e independiente se refiere a eso. Lejos de cualquier línea editorial, vamos a expresar nuestros puntos de vista, y los vamos a argumentar siempre, siempre los vamos a argumentar, así que vamos a estar muy atentos a las investigaciones, si hay corrupción en Ebrard, como se ha estado documentando, nosotros lo documentamos aquí, se documentó en contralínea, pues vamos a darle vuelo al tema, y si encontramos otra cosa en otros candidatos, como en su momento lo hemos encontrado en Monreal, lo vamos a dar a conocer, pero tienes toda la razón, querido Vicente, no hay que calentarse, hay que serenarse, y hay que continuar haciendo nuestra chamba, que es el periodismo crítico. Así es, mi querido Ricardo, y el periodismo con los datos duros, como dices tú, ¿por qué no cerramos precisamente invitando a la audiencia de Sin Censura para que se suscriban, para que te lean, para que te escuchen, para que te vean, para que estén al pendiente de tus esfuerzos? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor, si le gusta la crítica, yo sé que sí, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí nada más, síganme por favor en los diarios del Grupo Cantón, síganme por favor en Paralelo 24, síganme en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y por supuesto, desde luego, aquí, en esta trinchera libre e independiente, desde donde somos orgullosamente miembros, en Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, Vicente, y seguimos aquí, pendientes de la información. Claro que sí, un abrazo, Ricardo, que pases excelente día, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, Sin Censura.